Comparto que el Sistema de Salud en Guanajuato cuenta con un sistema de medición, este reconocido a nivel nacional por ser un mecanismo funcional y exitoso en cuanto al ahorro y calidad de medicamentos. Así lo indicó el titular de la dependencia Daniel Díaz Martínez. Dijo que el Sistema de Salud es toda una ciencia que abarca una especialización dentro de la Administración de Salud Pública, con una red de frío, medición de caducidades, personal altamente calificado en el manejo de medición de temperaturas y humedad y un transporte adecuado y shock de medicinas por nivel de atención que garantice el abasto y un surtimiento de recetas efectivo con certificaciones precisas. Explicó el funcionario estatal que la distribución de los medicamentos dentro del Sistema de Salud requiere una especificación técnica muy concreta y afortunadamente en el Estado se cuenta con ese sistema que ha logrado reducir el gasto, así lo dijo este funcionario. Además agregó que pues desde hace ocho años se registraba un gasto de 2.600 millones de pesos y gracias a este sistema ahora se registra un gasto de 1.500 millones de pesos con un abasto de medicamentos de hasta el 95%. ¡Gracias!